El angelito, el angelito grosero, porque el agua, el viento, el intemperio, pues ha deteriorado la pieza y el angelito que tenía su mano extendida quedó haciéndonos así. Entonces, digamos, pero ya si ustedes, uno tiene un cementerio, sabe que es un tronco que le está haciendo. Pues, hay una representación, ya, y es también entonces que esa muerte, y fíjense que encima, que es la figura celestial, también el angelito pequeño representa la inocencia, pero que por encima de la muerte, por encima de ese ataúd, está entonces ese mundo celestial, esa celestialidad. Están esas figuras que son los serafines, los querubines, las virtudes protestables, cronos, arcángeles y ángeles que hacen parte de toda esa jerarquía celestial. Los querubines, sin lugar a dudas, son quizás dentro de la jerarquía celestial los que están ubicados en la parte más alta de ella. Son los que están más cerca de Dios y también se hace la interpretación de que esto ocurre básica y esencialmente, porque son almas mucho más puras y mucho más ilusión. Pasemos por acá.